Venga, en la EPT hemos dicho que tenía que crear una imagen que antes no tenía, y voy a poner aquí, crea una imagen de un papá, no, de, de, es que no se te iba a dejar, venga, hasta luego, de Spiderman vestido de papá Noel, Noel repartiendo regalos a los niños. Es que no puedo poner Spiderman, vale, crea una imagen de un papá Noel vestido de superhéroe repartiendo regalos, superhéroe lleva a Tirde, a los niños, y Noel también, estoy grabando vídeos, vídeos de verdad, soy lo peor, no, eso, yo, el vídeo lo tengo que meter, voy a poner una foto tuya al lado, anda, ve, no, no podía poner nombre, pero luego te pone el logo, de superman.